el silencio hey mi gente que tal yo soy Paco Vargas Paquil y estoy preparando los jueves de pvp en esta semana le tenemos petición de una persona que me dijo que quería que le pusiera a campeche se lo puse hay otras personas que me pidieron que pusieran a Vitor y Shire ya lo saben el programa quédate ahí eso fue en 2001 quiero que lo disfruten pero por favor suscríbanse a mi canal denle like y comenten y por favor síganme en Instagram como Paco Comedia dale las gracias también a mi amigo y hermano Radamé estos ahí en tamborinos que hacen los mejores tabacos tabacalera el artista gracias Radamé por tu apoyo también quiero que te suscriban al canal de Popo TV el Popo TV ya lo saben en Youtube busquenlo por ahí Popo TV vamos a disfrutar de este presidente yo si hablo vamos a verlo jueves de pvp nosotros continuamos aquí en quédate ahí con toda la alegría para toda la república dominicana nosotros como siempre llevándoles buena música en los jueves de rumba y también como siempre nuestro fuerte que es el humor claro que si en esta ocasión vamos a presentar un dúo musical que de verdad interpretó merengue se pegó interpretó balada también se pegó y en esta ocasión han pegado un giro musical que de verdad la gente no lo esperaba en ellos pero han dado a demostrar que tienen mucho talento en esta ocasión entre dos de verdad que la gente ha aceptado su música nueva vez con su producción de balada causaron furor en toda la república dominicana y ahora como tú dices Marta intentando en el campo de la bachata y por eso nosotros vamos a presentar a continuación para todos ustedes amigos televidentes y también para el público que nos acompaña en vivo a la música del dúo Víctor Ichire Estoy al borde de un ataque de amor y no puedo evitarlo Escucho nada más que a mi corazón que late apasionado Y aunque me digan que soy loco da igual la gente siempre habla Yo solamente les puedo decir me muero por besarla Estoy al borde de un ataque de amor Y una pasión despedida Y no puedo evitarlo Escucho nada más que a mi corazón que late apasionado Y aunque me digan que soy loco da igual La gente siempre habla Yo solamente les puedo decir me muero por besarla Tengo un ataque de amor Tengo un ataque de amor Y una pasión despedida Y tantas ganas de ti Que solo quiero vivir Esta locura divina Tengo un ataque de amor Y para qué negarlo Si así me siento feliz Y yo solo quiero decir Te amo Tengo un ataque de amor El dúo Estoy al borde de un ataque de amor Estoy enamorado Estoy enamorado El sentimiento más que la razón Y no quiero cambiar Y no quiero cambiar Y aunque me digan que soy loco Da igual La gente siempre habla Yo solamente les puedo decir me muero por besarla Tengo un ataque de amor Tengo un ataque de amor Y una pasión despedida Y tantas ganas de ti Que solo quiero vivir Esta locura divina Tengo un ataque de amor Y para qué negarlo Si así me siento feliz Yo solo quiero decir Te amo Te amo Tengo un ataque de amor Y para qué negarlo Si así me siento feliz Yo solo quiero decir Te amo 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 ¡Víctor y Chire! ¡Víctor y Chire! ¡Víctor y Chire! ¡El búho! ¡Eh! Te dejaré libre, tú no te mereces vivir medio tiempo A media caricia, a media sonrisa, a medio sentimiento Te dejaré libre, tú no debes ser un amor de paso Más estás consciente, mis amaneceres están ocupados Nuestro programa de hoy, un super programa Ese tema como que no me gusta mucho porque nomás menciono a los hombres Que pueden volar bajito a los hombres y a nosotros Y a nosotros Lo que pasa es que su género todavía no está definido Usted no sabe si es hembra o es varón, ¿qué es lo que usted? Tú sí sabes porque tú y yo dormimos juntos Tú lo sabes, sí Señores, aquí estamos en compañía de estos grandes artistas de nuestro país Víctor y Chire, yo quiero el aplauso bien fuerte para ellos Señores, hay que decir que Víctor y Chire están de... ¿Qué es lo que está pasando? Pero ¿y qué será lo que está pasando? Yo estoy andando... Ay Dios mío, pero ¿y qué fue? Se llevaron a Víctor y Chire Ay Dios mío ¿Y dónde están Víctor y Chire entonces? Ay mi Víctor Ay mi Chire Muy bien Se va a acabar de abajo aquí Déjame sacarle un diente No, 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 no Déjame para poner una ventanita ahí ¿Pero por qué ustedes nos traen aquí? Siéntese ya en silencio Lo primero que les voy a hacer es leerles sus derechos Tienen derecho a permanecer callados Todo lo que digan será usado en su contra Y si no tienen abogado El Estado se los paga De lo contrario se los llevó el diablo Yo sin mi abogado no digo una sola palabra Usted va a decir todas las palabras Porque yo sí no tengo paciencia con nadie Lo mío es trabajar a galleta limpia Carajo ¿Ustedes ya tienen las consecuencias? Las 40 si hace falta carajo Eso es el expediente de ellos ¿No se roba el cajón con el expediente de todos los pajaritos? No, eh... ¿De qué? Se robaron uno Léselo, léselo Ustedes nos están confundiendo ¿Confundiendo? ¿Usted no ha visto en otros chiles? Sí, pero ustedes nos están confundiendo No, son ustedes mismos No, nosotros solamente hacemos música y canciones Nosotros no tenemos nada con la justicia Así que ustedes tienen problemas Cajetela la pregunta inmediatamente Caballero, eh... Tenemos derecho a una llamada Y derecho a permanecer callados Diablo, usted sí habla Dame una galleta que ruede Es que tú hablas mucho Dame una galleta que ruede No, no, no Porque los métodos de nosotros Nosotros somos del FBI El feo y el bueno, investiga Vámonos, vámonos Ay, sí, vete Sí, déjame que se vaya Sí, déjame que se vaya Mira, eh... Yo... Para calentarte con el tatufo mojito Yo soy pacífico Pero este muchacho Tiene método Un poquito ¿Tú me entiendes? ¿Tú nombre verdadero, caballero? Víctor Manuel Rosario No hables con usted Hables con él ¿Está gagueando? Víctor Antonio Pérez ¿Y cuál de los dos es Chile? Porque soy un tío Víctor de Ojo Yo soy Chile ¿Tú eres Víctor o no eres Chile? Yo soy Víctor Antonio Pérez Dime su nombre verdadero ¿Su nombre verdadero? Víctor Antonio Pérez ¿Y en dónde nació usted? Moca ¿Y qué busca en la capital? Este es de su zona Déjame darle No, no, no Déjame darle Oye, oye Olvídate de los métodos ortodoxos Que yo estoy con psicología Hay que sacarle con psicología Yo le saco una uña Y eso le crece de nuevo Dame tu nombre verdadero ¡Tu nombre verdadero! ¿Está gagueando? ¿Ahora es conmigo? Sí, es con... ¡Ay! ¡Ay! Víctor Manuel Rosario ¿Víctor Manuel Rosario? ¿Dónde tú naciste? Yo nací en Santo Domingo de Guzmán Pero me crié en Bonal ¿Te criaste? Oye, oye, ¿cómo es la baña? A mi gente de Bonal Ah, pero fue un nacimiento ¿Ven acá muchachito? Dime una cosa A ustedes se les acusa de varias cosas Y una de ellas es ¿Cuál? ¿Cuál es? Que ustedes tienen demasiado calidad Que ustedes, de alguna manera De la forma interpretativa Que hacen los temas La gente, de alguna manera Empieza a seguirlo ¿Por qué? Bueno, nosotros tratamos de Respetar al público En los arreglos En la interpretación En los compositores Y creemos que si la gente Ha hecho suyo El trabajo de Víctor y Chile Ha sido por eso Bien Ustedes se han encargado De hacer una producción nueva ¿Por qué eligieron la bachata? Bueno, porque nosotros Habíamos interpretado Merengue, baladas Boleros Música de la nueva ola De los años 60 Entonces, para diversificar Nuestra propuesta al público Nuestro show Para ofrecerle al público bailable Hemos incursionado en la bachata Ahora con nuestro grupo ¿A ti te gustan las mujeres? Claro que sí ¿Con cebolla? Sin cebolla Dime una cosa ¿Tú eres casado? No voy a contestar esa pregunta ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? Bien ¿Ah, tú no me contesté una pregunta Que te está haciendo ya? Está bien ¿Tú eres casado? No voy a responder No van a responder Muy bien, nosotros tenemos métodos El abogado de nosotros No, nosotros tenemos métodos ¿Cómo ustedes se llevan con la prensa? Muy bien Ah, pues déjame pegarte esta Venga Déjame pegarte esta No, vamos a hacer algo Vamos a utilizar la psicología en este caso Nosotros tenemos métodos Nosotros tenemos métodos presasivos ¿Cuáles son esos? El abogado de nosotros no está aquí Así que ustedes Al abogado de ustedes se lo llevó el diablo Vamos a ver Y a ustedes también A ustedes les cabe Por favor ¿Qué es lo que a nosotros nos cabe? Demanda Está bien ¿Por dónde va la demanda? Él cree que por su lente está bien Por lo que usted crea Ok, por favor Que pase adelante ¿La tortura? Sí, la tortura Que venga la tortura Dele duro Que venga la tortura Esa gente tan contento Déjame dar un sillazo Eso no es tortura Chiri Sí Dime una cosa ¿Quién escribe los temas de las canciones De esta producción nueva? Bueno, aquí participaron Grandes compositores dominicanos Feli Veloz Tony López Participé yo Bien De estas canciones ¿Qué tú opinas de la homosexualidad? Bueno, cada quien tiene derecho a expresarse como le plazca ¿Por eso que ustedes andan justos siempre? Negativo Porque somos compañeros de trabajo De trabajo Ah, son compañeros ¿Por qué ustedes andan justos? No, nosotros somos compañeros de trabajo Ah, ah Dime una cosa Esta nueva producción ¿Cuántos temas tiene? 12 temas ¿La producción tiene 12 temas? 12 temas ¿Y quién los escribe todo? Tony López Hay temas míos Hay temas de De Veloz ¿Usted te va a decir Veloz? Feli Veloz Beto y yo no me supe diente Que eso van todo para eso Hay también de Herodis Ureña ¿Pero de no fue? Ok, le voy a hacer una pregunta Y esta va para los dos Cuando ustedes van a un concierto Y al final del concierto Salen con dos muchachas ¿Usan preservativo? ¿La está gagueando? Yo no voy a contestar No gaguee No gaguee No voy a contestar a esa pregunta Ah, no vas a contestar a esa pregunta Perfecto Está bien Vamos a llamar a la otra tortura Porque parece como que La tortura que pasó No le gustó O no era de su agrado O no era del sexo que a él le agrada Si le hubiésemos sacado los dientes hace rato Tú estuvieras todo resuelto Porque ellos con la boca vaciada Dicen ¡Chicos! No, no, no Hablamos, hablamos Siéntese Hablamos, hablamos Ya 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 hablamos ¿Después de esto tú? ¿Hablamos, hablamos? ¿Me diste? Sí, te di ¿Te fuiste atrás? Hablamos, hablamos ¿Ok? ¿Siéntese? Todo lo que ustedes quieran ¿Cómo tú te inician el canto? Bueno, me inicio. Mi primera, ¿verdad? Como yo comencé. Comencé recolectando tabaco en moca. Ahí comencé yo a cantar. ¿Usted fuma? No. ¿Y qué es lo que hace recolectando tabaco? Yo era agricultor. Mi familia es agricultora. Yo también era agricultor. ¿Cómo tú te inicio? ¿Cómo tú te inicio en el canto? Yo me inicio cantando en los actos de las escuelas allí en Monado. ¿Se quemaba en la escuela? ¿Porque usted se la paraba cantando? Negativo. ¿Usted trabaja en la lotería? No, y si me quemaba porque cantaba en los actos, me la pasaba, me la exoneraba. Te la exoneraba. Entonces apúntame el nombre de los maestros que lo están pasando por un fraude. ¿Qué tú opinas del colalé? ¿Del colalé? Muy sexy. ¿Muy sexy? ¿Tiene uno puesto? No. No. Te estoy acechando. Tú sabes que yo tengo informaciones. Yo tengo informaciones que aparte de la música, a ti te gusta la ciencia. A mí me han dicho que en algunos sitios... Déjame darle una galleta que estoy... A mí me han dicho que en muchos sitios a ti te dicen el pediatra. ¿Es verdad? Es mentira. No voy a contestar. No vas a contestar. Perfecto. Yo tampoco. Tú me dijiste que eras casado, ¿verdad? Sí. Ok, tú eres casado. Tú sabías que nosotros tenemos informaciones aquí porque tenemos varias quejas, inclusive de las esposas. Tú sabes que la esposa tuya se queja. Dijimos, si tú fueras a comparar a tu esposo con alguna cosa o algún artefacto del mundo, ¿con qué tú lo compararías? Me dice, con una pistola. Digo, ok, perfecto. ¿Y por qué tú lo comparas con una pistola? Dice ella. Pero no cualquier pistola, sino una pistola de un solo tiro. ¿Es verdad? No. Yo tengo un cargador de 14 tiros. Hablador. De 14 tiros. Que venga la tortura y le explico mañana. Está con mala fe. ¿Cuáles son los proyectos que tienen ustedes ahora con esta nueva producción, con esta producción de bachata que está muy linda, por cierto? Muy buena, muy buena. Tiene un punto a su favor. Nosotros lo que queremos es otra vez reenganchar el gusto de la gente, que la gente nos asimile como bachateros, ya que tenemos un grupo, que ese mismo grupo nos va a acompañar con las baladas. O sea, vamos a hacer un dos por uno. Ok, vamos a hacer un dos por uno. Víctor, si estuviera permitido el matrimonio... No, no, yo no lo puedo controlar, lamentablemente. Si estuviera permitido el matrimonio... Parece un abejón de coco. ¿A ti te gustan las cadenas? O sea, no lo veo con mucha prenda. ¿Le gustan las prendas, la cadena? ¿Le gustan las cadenas a ustedes? No. Ah, está bien. No, pues le tengo una ahí atrás. Víctor, voy a hacer la siguiente pregunta y espero que me contesten porque no quiero traer más torturas. Si estuviera permitido el matrimonio entre hombres, ¿cuál sería tu tipo de hombre? No, ninguno. ¿Ningún tipo de hombre? Ninguno. ¿No te gustan hombres? Las mujeres son muy buenas. Las mujeres son buenas. Mira cuántas, mira cuántas están. Perfecto. De testigo de este interrogatorio. O sea que... ¿Tú te defines como un hombre mujeriego? No soy mujeriego, pero me gusta la mujer. ¿Te gusta la mujer? ¿De qué edad? ¿De 13 años? Negativo. De 18 en adelante. Ok. Bueno, para finalizar con este interrogatorio, que déjeme decirle... Que fue injusto. No, no ha sido injusto. Sí. Porque déjeme decirle que ustedes tienen demasiado calidad y la gente de calidad siempre está... Tiene que estar presta para cuestionamiento. Gracias. Así que de la única manera que ustedes salen de aquí es... Si me cantan o nos cantan a todos una de esas canciones que ustedes saben hacer. Si no lo trancamos... Aquí mismo. O si no lo trancamos y no lo dejamos salir jamás. Aquí mismo. Bueno, pues vamos a cantarle mi compañera, mi amiga, mi amante, que es la bachata que hemos sonado en la radio. En silencio, va rezando, acostada a mi espalda, pidiendo al ángel del amor, para que yo vuelva a amarla. Pero sus oraciones y rezos caen al vacío, porque por más que lo intento, Ya mi corazón está frío, comprende que hasta el sol se acuesta, entiende que el amor acaba. Recuerda nada es para siempre, y que hasta la belleza cansa. Mi compañera, mi amiga, mi amante, déjame decirte adiós para no engañarte. Mi compañera, mi compañera, mi amiga y mi amante, deja que me vaya, tú no mereces un desplante. ¡Viva, diálogo! ¡Y la bulla! ¡Viste, lo soñó! ¡El dúo! ¡Viste, lo soñó! El fuego de tu hoguera, no me quema como antes, y mis aguas apagan tus llamas, por más que yo trate. A veces por complacerte, un viejo besando tu boca, y hasta te echo el amor, pensando en otra. Comprende que hasta el sol se acuesta, entiende que el amor acaba. Recuerda nada es para siempre, y que hasta la belleza cansa. Mi compañera, mi amiga, mi amante, déjame decirte adiós para no engañarte. Mi compañera, mi compañera, mi amiga y mi amante, deja que me vaya, tú no mereces un desplante. Remontando otra vez, el dúo, Víctor y Chile. ¡Viva, diálogo! ¡Viva, diálogo! Gracias por ver el video.